Último momento. Compañeros en los estudios y esto es ya en todo San Pedro Sula. Ya las diferentes salidas de San Pedro Sula están bloqueadas. Si viene usted del sector de la Lima, ya no puede entrar a San Pedro Sula. Si viene de Puerto Cortés, no puede entrar a San Pedro Sula. Si viene de Tegucigalpa o de Occidente, no puede entrar a San Pedro Sula. En consecuencia, no se puede salir en este momento. Uno de los dirigentes, Julio, tomado totalmente. Nadie entra, nadie sale a San Pedro Sula por el norte, por el sur y por el este. Así es, buenos días. Tenemos trancado todo a nivel nacional. No entra aquí en el norte, tenemos cerrado todo el sur, el oeste y el norte. Julio, ustedes están pidiendo urgente, pues obviamente son varios los puntos de ustedes los transportistas para que les atiende el gobierno. En este caso, quieren un diálogo directo con la presidenta de la república. Así es, no queremos mucha mentira de los comisionados. Ellos son los ondilatorias y acordemos que ya viene Semana Santa. Ellos ya mañana, viernes, se van de vacaciones y regresan hasta el próximo martes de la próxima semana porque el gobierno así es. Nunca empiezan un lunes cuando hay feriados así, llegan hasta el día siguiente. Entonces nosotros queremos una respuesta inmediata. Julio, si no llegan a arreglar estos días, porque como usted lo dice, ya mañana es viernes, los funcionarios se van de vacaciones. ¿Estas tomas se podrían dar en el mero Semana Santa también? Porque ustedes están saliendo afectados, ustedes los transportistas. Así es, nosotros si no tenemos una respuesta positiva, vamos a continuar mañana, si es posible, toda la semana, la próxima semana. ¿Concretamente qué es lo que quieren? No, nosotros queremos el ajuste a la tarifa, todo el desconocimiento de la población, que todo está más caro, todo le ha subido, la energía eléctrica, la canasta básica de comida, la canasta básica de repuestos, todo ha subido por el incremento del combustible. Sabemos que nosotros no somos un país petrolero, pero sí puede hacer algo el gobierno, porque al gobierno de por cada galón le queda un buen margen de ganancia, y ahí ellos pueden bajarle a los combustibles. Me decía un compañero suyo que para que a ustedes les quede 500 lempidas en el día, tienen que volar mecha desde 4 de la mañana hasta 10, 11 de la noche, de acuerdo a los costos, cómo está en este momento, especialmente el costo del combustible. No, así es, nosotros tenemos que trabajar desde buena mañana para que nos puedan llevar algo de dinero, y ahora venden comida a nuestras casas, porque nosotros trabajamos solo para echarle gasolina a nuestras unidades. Bueno, muchas gracias, Julio, uno de los dirigentes del transporte, la situación que pasa aquí. Compañeros en los estudios, reitero, nadie entra, nadie sale a San Pedro Sula. Tomado ya totalmente los bulevares, bulevar de Puerto Cortés, bulevar de Salida Tegucigalpa, bulevar del Este, nadie entra, nadie sale. Totalmente bloqueado todo el sistema de transporte en San Pedro Sula. Con Víctor Alexander Carranza, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora. Bien, gracias, Ernesto Alonso Rojas, 8 de la mañana con 5 minutos ya, y seguimos observando las imágenes de este paro del transporte a nivel nacional. Y vamos de inmediato ahora hasta la zona central del país, en Comayagua. Lenin Acosta, precisamente en la carretera CA5. Adelante. ¡Gracias!